como andamos raza miren esa es la esa es la famosa tragapollos este cosa que anda aquí anda todavía está bonita como para una cartera no este es la que se andaba trabando los gallitos y pues ahora sí que con toda pena la vamos a soltar la vamos a llevar para el cerro y la vamos a soltar aunque está muy bonita como para una cartera también pero no la vamos a soltar esta es la que se andaba trabando los pollos raza este la alcanzamos un poco nomás